Estos momentos con Daniel Revilla, que nos tiene datos, datos interesantes, una versión preliminar de la Fiscalía General del Estado y que tiene que ver con las indagatorias que corresponden a este accidente. Daniel, muy buenas noches. Platícanos, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Sergio. Muy buenas noches a todo el auditorio. Déjame te platico que, pues luego de los trabajos forenses realizados por personal especializado de la Fiscalía General del Estado, pues se pudo determinar que las personas que perdieron la vida en este terrible accidente pues no se encontraron rastros de sangre, no se encontró rastro alguno de sangre. Los expertos pudieron señalar que los cuerpos de las mujeres pues no presentaban rastro de alguna herida cortante, por lo cual pues se cree que pudieron haber perdido la vida de manera instantánea a raíz del golpe contuso o algún traumatismo interno. También te platico que, pues, el copiloto de esta aeronave pues fue el que más afectado resultó, ya que según se pudo determinar su cuerpo presenta diversas fracturas, entre ellas la más grave en el cráneo, pues fue él, como te comento, el que recibió el impacto de lleno por la forma en la que cayó o se desplomó esta aeronave. A través de diversas entrevistas recabadas a familiares de estas personas fallecidas, los cuales llegaron hasta el lugar de los hechos, la Fiscalía General del Estado pudo saber que esta aeronave partió la mañana de este viernes desde el aeropuerto de Brockville, rentada por Adriana Garza Ibarra, que bajaba como única pasajera. Luego, de poco más de dos horas de vuelo, la aeronave hizo una escala en el municipio de Matamoros, donde abordó Berta e Hilda, quienes acompañaban a esta mujer con dirección hacia Saltillo, con la intención de visitar a una hermana que reside en esta ciudad capital de Coahuila. Una vez terminados los trabajos de investigación en el lugar de los hechos, los restos fueron levantados por una empresa funeraria y trasladados hasta el Servicio Médico Forense. En este lugar ya se trabaja en la necropsia correspondiente a los restos a fin de determinar con exactitud de qué forma fue que perdieron la vida. será hasta posteriormente de esta diligencia que los cuerpos puedan ser entregados a los alumnos. Pues muchísimas gracias, Daniel Revilla. Seguiremos en contacto contigo para seguir actualizando esta información. Gracias, Daniel Revilla.